Creo que hay más gente que se parezca a nosotras. Por supuesto que siempre hay que mejorar, no estoy intentando decir que lleven una vida poco saludable o que esté mal intentar ser sano, afirmó. Siempre pienso que allá afuera hay un hombre que me va a querer tal cual soy, ya perderemos peso juntos, dijo, agregando que a su madre siempre la consideró una mujer muy atractiva y sensual, a pesar de que no era delgada. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.